Hola que tal amigos, muy buenos días a todos Reciban un saludo de su amigo Jos aquí desde Eres de Music Tengan todos un excelente fin de semana, espero se la pasen de lo mejor Hoy me encuentro aquí en el estudio, pues bueno, ya guardando estos micrófonos que estuvieron con nosotros Son una marca Soundtrack DRM7 Con los que anduvimos trabajando aquí en el estudio y bueno, pues este... Llegó el momento de guardarlos, hay que ir mejorando poco a poquito las cosas aquí en el estudio Fueron los con los que anduvimos grabando mucha música Desde que empezamos aquí con el proyecto de Eres Music Y bueno, pues en esta ocasión los ando aguardando Todavía contamos con aquí sus sujetadores Todavía los micrófonos de... el micrófono de... que era para los platillos aéreos Para micrófoner o aéreos o contras Y este... y pues bueno, vamos a... vamos a descansarlos un poco En esta ocasión... Vamos a... a guardarlos... aquí en su... en su case Y bueno, vamos a dar paso... paso, paso, paso a... un paquete de nuevo que por acá nos... nos llegó Vamos a... vamos a abrirlo Ahí quiero mandar el... el saludo ahí para mi hermano... mi hermano Néstor Que... el día de hoy... hoy sábado se fue a trabajar Se fue a trabajar y este... Bueno, yo ahorita me quedé aquí Fui acá con el compa Mickey Que anda ahí detrás de cámaras Ayer nos fuimos a... documentar el evento... un poco de lo que fue el evento en Villa Victoria Ya con los... con un grupo... los players de Tuzantla Ahí el saludo para el... para el ayuntamiento... de Villa Victoria Que bueno, se portaron de la... de la mejor manera con nosotros Un saludo para Linge... Linge Rigo... Linge Rigo Villafaña Que bueno... este... estaba con toda la producción de Alfa Omega Sonorizando el día de ayer... este... y bueno, pues nos trataron de lo... de lo mejor En esta... y ahorita miren, andamos un poquito desveladones el... del día de ayer Celebrando un año más de independencia Ay, 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 ahí está bien Los roquetes y están... bien asegurados Como les comentaba ahorita mi hermano Néstor Pues bueno, no puede estar aquí en este proceso Pero... yo creo que el día de mañana Ya estará, ahora sí quedándole... dándole uso a este... A este equipo con las agrupaciones Que el día de mañana tenemos aquí en el... en el estudio para... para grabar Vamos a ver qué es lo que viene acá de este lado Saludos ahí Bueno, nos llega este... este paquete... aquí de micrófonos... de la marca Shure... PGA... Miren... híjoles... nooo, pues qué les digo... qué les digo... se siente acá... bien bonito... bien bonito este... Este... aclaro, aclaro... este... este video, este contenido... no lo hago con la finalidad... de... presumir... de... de... como les diría... de que... de que lo tomen a mal... por así decirlo... Lo que andamos este... mostrando... sino al contrario de... de... de motivar... y este... a más amigos que... pues bueno... están empezando así como... con... como nosotros... con un... con un sueño... de... pues en esto de la música... de la... de la grabación... y todo eso... de que... pues bueno... con lo que sea se puede... se puede comenzar... y bueno... poco a poco se puede ir mejorando... nos hace falta mucho aquí en el... en el estudio... pero como... lo comento... poco a poco... tratamos de ir... mejorando los... los equipos... y todo lo que... lo que contamos... y... miren... ¡ay, ay, ay! Huele... 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 huele a nuevo... vamos a... vamos a abrir este... este... ay, ay, ay... miren... los nuevos... sure... miren... ay, ay, ay... con lo nuevo que estaremos trabajando aquí en... aquí en el estudio... miren... ya nos hacían falta... hay... saludos para mi buen... Artur... hasta donde esté... con quien esté... como esté... para el proyecto del victorense... para todos los amigos que... que han estado grabando con nosotros... ya mañana tenemos... eh... sesión... grabación de sesión de batería... con los amigos de... la herencia de Villa Victoria... con grupo... la... ilusión musical de México... y con grupo... ilusión San José... vamos a estar este... dando la sesión de batería... y bueno... pues... esto es para el día de... de mañana... para que entren... en acción... luego... luego... porque pues... ahora sí que... que para eso son... exactamente... igual... de este lado... de igual manera... tenemos... creo que otro... ¡ah! miren... viene con cables... ¡órale! se sube bueno el cable... este... ¡ah! igual... igual... se me... se me pasó a mandar el saludo para los amigos de... auténtica recreación... por ahí nos... nos este... nos comentaban en... en una publicación que hicimos de los audífonos que... que se anduvieron estrenando... dicen que... ellos deberían ser los primeros... ya que por ahí sus oídos... se les alcanzaron a dañar... con los otros que teníamos... o sea... saludos amigos de... auténtica recreación... los esperábamos muy pronto por acá... ya se viene... en la semana... otro... otro estreno más con... no... 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 si se viene el estreno con... creo que los... grupo... los VIX... con... San Nicolás... parece me ser... San Nicolás Musical... y pues bueno... ya se vienen los temas con... auténtica recreación... seguimos trabajando en el... en el estudio con... el victorense por supuesto... de igual manera con grupo imponente... que ya por ahí... este... ya... ya... ya hay un tema... que estaremos... eh... grabando... con motivo de nuestro... eh... doceavo aniversario... con grupo imponente... de igual manera... hay el... el saludo para nuestro gran amigo... híjole... que... que... con nuestro... nuestro gran amigo... Cecilio y sus tremendos... ahí estuvimos con ellos... el día de... jueves... jueves... jueves allá... grabando el videoclip de su nuevo tema... estuvimos allá... eh... ya... ya con ellos... en... Malinalco... en el camper club... camper club... estuvimos por allá... bueno ahorita... ahorita la... 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 déjenme... está... Vamos a checar el instructivo El instructivo Ah, mira Los que si nos hacen falta Son para los El cable Exactamente Ya lo metemos aquí Será que igual El cablecito Como dijo mi compa En esta ocasión Pues bueno es nuestro Ahí si nos están viendo Los amigos de Shure Bueno ya Los vamos a etiquetar A la hora de subir el video Vamos a etiquetar a Shure Y bueno el instructivo Bueno pues esto es con lo que estaremos Trabajando Ya a partir del día de mañana Aquí en En RS Music En este bonito kit de micrófonos PGA de K4 Que bueno pues Este Por ahí nos lo anduvieron recomendando Y Lo vamos a poner A prueba De igual manera Aquí vienen sus Los adaptadores Para las bases De De los micros Si mira Para que se adapten Ay 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 Aquí vienen Tres Un cable Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son siete Cabecitos Pues bueno amigos Vamos a Vamos a ir acomodando esto ahorita Acá de una vez en el suyo Para que mañana quede listo para grabar Muchísimas gracias a toda la gente Que Que visita nuestro contenido en RS Music Me siento bien contento De que Se esté proyectando más 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 La música Que tenemos acá En nuestro lado En la zona norte del estado de México A través de las redes sociales Y pues bueno El saludo para toda la gente Que nos Nos ve a través de este video Para todos los colegas Amigos músicos Esperamos seguir mejorando Aquí en RS Music Y bueno pues Que les digo Tengan un Bonito día Pasen un excelente fin de semana Y nosotros Seguiremos por aquí Compartiendo Les más Contenido Se viene El video Con Players de Tuzantla Desde Villa Victoria Que Ayer lo anduvimos documentando Y pues bueno Esperen Más Más Contenido Ahí en nuestro canal Los invito A que le den Like Manita arriba Compartan Y se suscriban Ahí a nuestro canal De YouTube Muchas gracias Hasta pronto Esto fue Eres Music